Parábola, la parábola es una función, la representación gráfica de un polinomio de gravedad. Entonces hay que saber las otras cosas. Los puntos de corte. Hay que saber. Primero, primero, el vértice. El paralelo, perdona. ¿Qué sería? El vértice, me lo he partido. No, el vértice, los puntos de corte. Todo esto explica, en un ordenador, lo haría en milésimas de segundos. Punto de corte, con el eje. Esto es porque no toca hacer. Lo probás, ¿no? No, te vas a decir. Que tú no tienes que hacer, que tú eres libre, que lo estoy diciendo. Que tú no tienes por que hacer. No te puedes ir a la calle y no estudiar ni nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres libre. Todo hace falta juntar con cito, un saturador y relatar. Ahora, ahí está. Ahí está. Bueno, te lo copio. Te lo copio. Pero tú. Pero tú. Pero tú no estás hablando de copia. Pero yo no sé qué bonita. Tres. Punto de corte. Yo luego hago una tablita. La tablita de Oxelub. Esta la inventé yo. El que de los vídeos me tiene que pagar derecho para hacer la tabla. Oxelub. Y porque igual a los dos ejes la X. Ah, 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 ah. ¿Tale? Cuando corta el eje Y, al eje Y, la X vale C. Y cuando corta el eje X, la X vale C. La tablita. ¿Tale? Viojo el futuro y le copió la fórmula. Me sale con la misma. No, no sé. No se sale. La X del vértice y cojo el número alrededor. La X del vértice menos uno. La X del vértice menos dos. La X del vértice más uno. La X del vértice más dos. ¿Vale? Me acabo de inventar una serie de expresiones. ¿Y la tabla esa para que haya José Luis? Para dibujarla ahora. No, pero ¿por qué le sumas al vértice? Pues porque la parábola voy a parar. Una vez que tengo el vértice, cojo el punto que está alrededor. Para dibujarla bien. Yo voy a coger menos siete cuando el vértice es el número. Cuando lo va por ahí. Estamos locos. Entonces, me voy a inventar una que esté chula, por ejemplo. X menos uno. X más uno por X menos uno. Porque es que el solo uno tiene un par de problemas. Y luego, ¿sabes? Que no llega a la vida. Hace seis. Es un momento. Esta voy a hacer, ¿vale? A los niños chicos les van a decir, identifica A, B y C, pero ustedes consideran que estén mayores y no sepan. ¿Vale? A ver si me vaya a decepcionar. Menos B sería menos menos dos, dos. Partió dos A. Dos es el vértice de un. Punto de corte donde le he X. Cuando I vale cero. Es decir, X cuadrado menos dos X menos tres igual a cero. Como yo ya lo he hecho, sé de dónde sale. Sé que X me va a dar menos uno y tres. Y con el eje Y, X igual a cero. X igual a cero. Y es igual a menos tres. ¿Correcto? Y me hago mi tablita. Esto en el polinomio da valores más que la X de cero. La Y de cero y ya tengo un punto. Es bajar. Con eso, yo tengo un punto de corte. Ya no me cojo. Véjese cuál es. Uno. Yo cojo el cero y el dos. Menos uno y el tres. Y me da pa' uno. Menos cuatro. Pa' cero, menos tres. Pa' dos, menos tres. Menos uno. Pero, menos tres. Yo te la hago pinsuit. La palabra pinsuit. La falta de ortografía, lo repetiré, es leer. Leer y leer. No voy a decir la profesión del que se lo dijo a una persona que yo conocía. No lo voy a decir. Que lea lo que sea. Que lea el marca o el arte. El niño lo ha destrozado la vida, ¿vale? Por favor, antes de dar un consejo. Bueno, te voy a sentar un poquito. ¿Vale? Ya que vas a leer, lea algo que sea verdad, lea algo que te forme, que te guste. ¿Qué te va a poner? ¿A leer cómic? Yo leo cómic, pero no es para aprender. Se pone a leer, yo que sé, que está atuando el lenguaje. ¿Y esto es 20? Con filosofía, no te lees algo. ¿Qué te aburres? Bueno, me busca lo que te guste. Yo, claro, ¿quién te gustará? Yo, pues, fíjate. ¿Cuál sería usted? Para mí, se pone a leer cómic, luego se mete uno en una peli y está ¡capum! Espera, espera. Por lo menos sabe que es Icapulco. ¿Veis? No está fácil. ¿Veis? ¿Leete yo qué sé? Pues yo me mandaba a leer, yo qué sé, la historia de Marco Antonio, uno de Cristos Romano. Por eso me leía. Pero yo tuve la suerte de que en mi caso tenía libros de calidad. O sea, en mi caso tenía libros de calidad, pero de calidad de gente que va. ¿Cuál más tienes que hacer esto? No te vas a encostar 50 sombras de creer, por ejemplo. ¿No? ¿Tú la has de ahí? Entonces, ¿por qué dan una opinión trasformada de nuestra ley? Vamos a ver. ¡Joder! ¿Tú has comido mierda? No, ¿verdad? No, para tener una opinión, ¿no? Te comes un casito. No te hacen parte, ¿qué no? ¿Qué es lo que todo eso? ¿Hay en fin de tu estrenar? Es por lo que existe la sinopsis de las películas. Tú vas a una película, te la lees y dices, pues, este tema me gusta, este tema no me gusta. No hace parte de ver la película entera. Por lo menos te hacen una idea. Uno menos cuatro. ¿Qué es el punto? Muy fuerte. Bueno, cero menos tres. Eso se llama... Sí, vamos, el contagio. Educación en valores. Inteligencia. Que es una cosa que, bueno, que yo sí puedo hacer. Porque tengo dos, ¿no? No se venden por el dinero. Eso es mucho que yo te vendo a YouTube, en los Facebook, en los Twitter. Y, tío, paga dinero. Y, tío, paga dinero. Y, tío, paga dinero. Con caos. Y, tío, paga dinero. Y, tío, paga dinero. Con beso. ¿Vale? Con beso. Y, tío, paga dinero. Y, este curso, en todo mes y medio, aprenderéis por qué vivir. Tío, paga dinero. Tío, paga dinero. Tío, paga dinero. Tío, paga dinero.